Creo que a todos los que estamos viendo imágenes de Gaza nos invaden sensaciones muy fuertes, ¿no? De dolor, de bronca, de indignación. Y la clave, y es lo que se comenta aquí, es qué hacemos con eso, con esas sensaciones. La propuesta que pone en marcha la flotilla es transformar ese dolor, esa rabia, esa indignación en organización y acción colectiva. Y ese es el mensaje que se quiere trasladar. Evidentemente, el objetivo central es trasladar estos 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, pero va más allá. Porque lo que se quiere hacer es una demostración y un llamamiento a la sociedad civil global para que estemos muy activados y movilizados. El papel de la clase política en general ante lo que está pasando en Gaza es de absoluta ignominia. Estamos ante una vergüenza histórica, la vulneración por parte de Israel, pero estamos hablando no de cuestiones muy exageradas, estamos hablando de consensos básicos y acuerdos internacionales mínimos. Ayer la ONU sacaba un informe de que cada 10 minutos está muriendo un niño en Gaza. Entonces se acabó esta política del MIMO, ¿no? O sea, cargados de gestualidad, cargados de palabras, pero sin embargo incapaces de poner en marcha mecanismos de sanciones, mecanismos que de alguna manera están en manos de la comunidad internacional, como se ha visto en otros conflictos, para poner freno a las barbaridades y atrocidades que está cometiendo Netanyahu. Ahí se ve el enorme poder del lobby vinculado a Israel y evidentemente el papel de Estados Unidos, pero también la connivencia y la permisividad de la Unión Europea que es absolutamente vergonzosa. Por lo tanto, la gente tiene la convicción de toda la sociedad civil movilizada en el mundo y la bronca y la indignación con unos pésimos gobernantes que están permitiendo esta barbaridad.